¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto saludarlos desde la comunidad de Tarimoro, en donde se encuentran celebrando sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Y hoy, como cada 14 de agosto, es un día muy especial para ellos, ya que la imagen de la Virgen sale a recorrer las principales calles de la población. Los invitamos a quedarse con nosotros y ver esta reseña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 que voy a darme su vida y tú tienes que estar de verdad y me sentí morada y tú tienes que irnos a tu amor y tú tienes que irnos a tu amor y tú tienes que irnos a tu amor para que nos hagas el cuerpo derrotado aunque no hay que irnos a tu amor y tú tienes que irnos a tu amor ¡Gracias! 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 Y así fue como se vivió Tarimoro 2015 Gracias a cada uno y una de ustedes por seguir viendo nuestros videos y mantenernos en su preferencia Nosotros nos seguimos viendo en Living Tanoato